Walmart. Precios bajos. Todos los días. Siempre. Esa, esa. Fuerza, 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 fuerza. ¡Sí, bonito, sí! ¡Ganaste, mi amor! ¡Te amo, vamos, no! ¡Te quiero! ¡Ay, mi ganaste, hermoso! Vos me diste fuerza, no. Ay, con los tubos que tenés no necesitás nada, corazón. Te digo, no me gané. Gané porque... Te juro que me rompé los... ¿Qué pasa? ¡Basta! ¿Vos quieren que los meta a cada uno en el fósil? ¿Entendés? Muñoz, quesada No hicimos nada, señor Afuera, vamos, quedan libres ¡Estoy bien, verdad! No, 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 me he hecho parar No, me quedo toqueteando toda Paró No, no soy yo Tengo miedo de cada embarazada en esta vuelta de baile No, 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 boba, vení Es una cosa ritual ¿Cómo sabés que me podés cuando tomo un poquito? Sí, tomá un poquito más, me parece que te va a hacer bien Ay, díganlo la bomba, mamita Vamos a brindar, viste, acá con este que sabés que Yo no lo puedo creer que hayas llegado así tan justo, viste En un momento justo que te necesitaba, ché ¿Por qué vivo acá yo, o no? Anda, turca, vos te dijeron algo Bueno, adelante el viaje, porque yo hablo con la bonita y la bonita a mi hija Ya que vení, vení un poco antes y aproveché Ah, pero te hubiese dicho un rato más antes porque yo me casé hace rato. Pues ya sé, tenía abuelo con retraso. ¿Qué quería? ¿Que me vengan pájaros? No, no me acuerdo. Yo te perdono porque sos mi mejor amiga. Mirá, porque no como la mona que siempre me deja de haraca, ¿viste? La mona está presa. ¿O no sabías? Sí sabía, pero estoy harta de la excusa, turca. ¡Pero salí asqueroso! ¡Qué me ríe! ¡Uah! ¡No me ríe! Eh, Carnosa, esperé que te muestro el teléfono así a hacer una llamada. ¡Qué estúpido! ¿Pero qué vas a mostrar vos terminala, Rolando? ¿Qué tal? ¡No, no, nunca voy a grabar! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero qué! ¿Pero qué mostrar a terminala, Rolando? ¡Qué vergüenza! Yo no lo puedo creer, esto es una vergüenza que me pasen. Empezamos mal, Rolando. ¡Bueno, petilla! Me cortaste de tristía. ¿Sabés que te voy a cortar otra cosa? Vos te me vas para la fiesta ahora mismo, ponete el villame y metete en la cama. Vamos, terminala acá. Así no es, acá en el conventillo, así no se vive, viste. Es tu casamiento, pet. Mi casamiento me lo viene a finar, este salame, che. ¡Qué cosa! ¿Cómo ves? ¿Se terminó la fiesta acá conmina? Se me va todo, viste. Vos apagame el pasacaseque acá. ¡Vaya al chelto! ¡Vaya al chelto! Yo digo cómo son las cosas. ¡Fíjate tranquila! ¡Vamos, vamos! ¿No querés subirte al tren de la alegría? ¿Al tren de la muerte te vas a subir? ¡Oh, Gil! ¿Qué haces? ¡Vamos, vamos! Hogar, dulce hogar. Estaba extrañando este bolonqui. ¿Dónde era mi pieza? Vení cuando quieras, total. Yo tengo mucho tiempo para... ¿Te puedo pedir un favor? Acabo de salir de la cárcel. No tengo paciencia para tener ningún tipo de discusión con vos. Así buena, por culpa mía que estuviste ahí. Perfecto. Seguramente que habrá sido ese simio. A ver, ¿en qué forma te metió? Seguramente. Ningún problema. Te puedo pedir, por favor, que te retire de casa. Vos seguí echándome. Total, mientras que vos perdés tu tiempo con ese orangután atrás de las rejas, yo me encargo de nuestros hijos porque soy la... ¿Qué estás hablando? ¿Por qué no te explica? ¿De qué estás hablando? ¿De qué estoy hablando? Que el chico, nuestro hijo, el más grande, el peludo grandulón, está metido en un problema. Sé un poco más clara porque no te puedo entender, Constanza. Exactamente clara. Clara, bueno, sucede que el chico grande anda a los besos limpios con esa abogaducha, esa tal Clara. Esa abogaducha es la que te va a sacar de esta casa, Constanza. Ay, Turquita, qué bueno que viniste. No puedo creer que estás acá. Vos te extrañé. Yo también te extrañé mucho. Estás tan linda. ¿A dónde? Estás re negra. Vos estás linda, guay. Sí, porque negra no estoy, ¿no? Te vas a casar con tus trícesos. Todavía no lo puedo creer. Es un sueño mío lo que me regaló. Y de verdad, ¿eh? Mordé, mordé. Mordé, mordé. ¿En serio? Está buenísimo. Ay, qué lindo. Voy a ser la madrina de honor, me imagino. Obrius Lee, obrius Lee. Aunque la quimolita me va a tener que ser. Bueno, qué cariño, ¿cuál te fuiste? Yo me encariñé con la petiza. Pero vos me vas a ser vestido de novia. Claro que sí vas a ser la novia más linda del mundo. Ay, por favor, tengo que ser así como una torta de Santillí, bien cargada, como a mí me gusta. Así grande, con mucho tul, mucha flor, mucho pez. Olvídate, ya será. Ya te tengo, ya te tengo, ya te tengo. Qué bueno va a estar. Pero vos vas a estar para mi casamiento. No te tenés que volver a ir por la película. Si la película yo la termine, yo no me mudo. Acá me de que me echan nada. Patriz famosa, encima de cine de independiente. Ahora, yo te quiero aclarar una cosa. ¿Qué? A vos te fue bien en España porque yo no te acompañé. ¿Vos ves cómo me trata? ¡Decíle algo! ¿Te podés callar un segundo, por favor? ¿Es verdad esto? José, contestame si es verdad. Te lo pido, por favor. Sí, es verdad. Ok. ¿Viste? Si yo lo miento nunca. Un segundo que estoy hablando yo en casa, por favor. Martín, va a ir. Anda, que ahora hablamos con vos, chicos. Yo voy a hablar con él. Sí. Vos te vas a ir de casa inmediatamente. Sí, pero yo creo que lo mejor es... Constanza, vos te vas a ir de casa en este momento. Bueno. Bueno. Mirá cómo me voy. José. Porque guay si te llegaba como ella, te cagaba la carrera. Ah, ya lo sé. Bueno, no te preocupes porque yo desistí de ser la tri famosa. Ahora me voy a casar, me voy a dedicar a engordar. ¿Qué te vas a hacer? Sí, obvio. No. ¿No llamaste a José vos? No. ¿Por qué no? Te enganchaste con otro gallego. ¿Cómo te conozco? Sos tan rápida. No. Si lo amo, José. ¿Y entonces? No me voy a enganchar con nadie. Es que me parece que está con otra mina. Si ni siquiera lo llamaste. ¿Lo viste? Sí. Pero ya me recuperé y no quiero hablar de eso ahora. Me tuve que secar toda la lágrima. No sabía cómo fue llegar al casamiento de la Kimberly. ¿Me podés explicar cómo hiciste para dejar casarla a Kimberly con el zapatraca de Rolando? A mí me hablá. ¿Vos sabés lo cabezadura que es? Yo la conocé. Aparte no te preocupes porque lo voy a tener zumbando. Te hice la noche de boda. La noche de boda nada. ¿Qué te dije? Vamos ante el agua. Basta, paraguas. A mí me tratás bien que soy tu marido. Pero un marido no le dice a una esposa el día del casamiento, Gabriela, Gabriela, date vuelta. Gabriela, date vuelta. Pero soy yo, ché. Uy, perdoname, Kimberly. No hay nada. ¿Qué pasa acá? Pasa que puso el gancho, mona, y ahora ya se le ve la hilacha, viste. Sí, pero ahora no lo podés devolver como si fuera un electrodoméstico que no te funciona. No, pero ¿sabés qué? Lo voy a tirar como un descartable. Turca, ¿te puedo decir algo? A ver. Si te agarró te paspo. Sí, para acá. No, no, para. Eso, bueno, reflejado. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué te pasa? Yo me voy, ché, porque tengo una. Pará, ché. No, no, dejes este paquete. Yo también me voy. Me las toco. Turca, espera esa. Pero, para, para, para. Este paquete, este paquete, este paquete, este paquete, este paquete de siempre. No, no, lo mataste. Vamos a esconderlo porque cuando se despierta, se trinca la cuca. Lo que pasa es que, Marcelo, no entendés. Pues, yo no nací para estar presa. Nací para estar libre, con Milena Calabro. Libre. Ah, mirá vos. Qué casualidad, ¿eh? Sabés que todas tus compañías de celda me dicen siempre lo mismo. Sí, lo que pasa es que ellas sí son culpables. Yo no, yo acabo de cometer un crimen que no cometí. Ah, qué raro eso. Cometiste algo que no cometiste. Mirá vos. Porque, ay, no sé, yo te veo con ese cuerpote, con ese uniformorte. Y digo, no, no podrá hablar con el comisario para ver si, no sé, puedo salir libre. ¿Sabés qué pasa? Tanto no llevo. Hablar con el comisario no. Pero, si te portás bien conmigo, si sos buenita, por ahí algún privilegio podés tener, ¿eh? ¿Y qué es? Sí, no sé. Un apucho, dos comidas. Ay, no fumás. ¿No fumás? Quieres hacer una dieta, no puede. ¿Muy estricta? Sí. ¿Una revistita? ¿Sabés? No, eso puede ser. Lo que pasa es que yo, no sé, me refiría a que, no sé, mamá, que relajate. ¿Te gusta? ¿Querés jugar? Sí. No, no, sin tocar. ¿Cómo sin tocar? ¿Me gusta jugar sin tocar? No me toqué. No, a mí no me toqué. Necesito afecto. A mí no me toqué. Yo quiero que me toques y me vas a tocar. ¿Me vas a tocar? Estoy presa. Estoy presa. ¿Y usted no me lo hace, carnal? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso por no tocar. Chao, Marcelo. Ay, estoy lindo. Pero no puedo entender, José, con todas las mujeres que hay en el mundo te venís a enganchar justo con la abogada que te representa. Bueno, Martín, tampoco para tanto. ¿Viste cómo es esto? No, no vi cómo es esto. Lo que sí veo es que vos tenés 17 años, José. Cumplo 18 horas en un tiempito. No pasa nada. José. No es conveniente que un chico que está con los problemas que estás vos en este momento salga con la abogada que lo representas. Y además, me resulta sospechoso. ¿Sospechoso? ¿Quién? ¿Clara? No, pará. Está bien, me imaginé, me imaginé que ibas a caer de nuevo en las palabras de Constanza. Lo que sí entiendo es que hay una jueza que está mirando todo y vos sos un chico que en este momento está con una lupa encima saliendo con la abogada que lo representa. José, dame, bola. Si es así, mañana mismo hablo con ella. ¿Sabés que es así, José? Está bien. ¿Me voy a dormir, Subís? Me quedo mirando la tele un ratito más. No, por tu bien. Ya lo sé. Dios. José. Así me gusta, Madurga, que estés como un granadero cuidando. Cuidando de que no entre nadie porque no se va a poder. ¿Sabés? Que ahora no estás más solo, ¿no? Tenés un montón de amiguitos. Un montón de nanitos para tu compañía. Me alegra eso. Pa, 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 pa. Que ustedes cuiden la puerta porque si no... ¿Qué haces? No me pulir ropa. Sacate la copa. Y qué, no me pica, piada. No te paga. No me piquen nada. Sacate todo esto y ya. Bueno, yo te voy a picar una cosa. Me pasa que usted no me va a dar cuenta. No, 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 no. ¿Qué haces con este carro? Dejáte el carro ahí. ¡Pero! ¡Dejáte el carro ahí! ¿Qué pasa, manga de conventillero? ¡Mamitos! ¡Dejen dormir, loco! ¡Los voy a matar! ¿Qué, qué? ¡Mamita! ¿Qué están gritando? ¿Me querés decir hasta ahora? ¡No, qué pasa, qué mamita! ¡Se tranzó el mundo en la fiesta de Kimberly! ¡Es una torranta! ¿Por qué no me avisaste que llegabas? Te hubiese ido a buscar. Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Me suena a que no querías que te vaya a buscar. Te tiene que sonar a que no quiero que te enteres por otras personas que estoy en Buenos Aires, como le habías pasado. ¿A quién trajiste? Veo que no hay mejor defensa que un buen ataque. Acá, el que está en falta sos vos. No yo. Así que... veo que las cosas cambiaron. Mucho. A mí no me cambió nada. Acá adentro. A mí tampoco. Pero por fuera sí, mucho. Y quiero ser feliz, José. Y quiero que vos seas feliz. Y para eso es necesario que tengamos las cosas bien claras. Y vos no las tenés claras todavía, ¿sabés? Yo no te quiero hacer esperar. Y no quiero que vos tampoco me tengas sin dormir, sabiendo qué es lo que quiere hacer el nene. ¿Qué te pasa en la voz? Eh, de tanto gritarle a esa torranta de mamita que se tranza todo el mundo. ¿A vos te parece? Ese que no se gorra con el calor que hace. No, no. ¿Cómo está a su mamá? No la habrás cascado, ¿no? No, la que me cascó fue ella. Y mirá el chichón que me salió en la cabeza. Dejá de hablar como tita de Merelo, ¿qué es? ¿Quiere dormir? ¿A qué? No. ¿Te cansó, monita? Martín. Sí, soy yo, monita. ¿Te desperté? No, ni en pedo. Si esto parece la calle Florida al lado de la tarde. ¿Pasó algo o me llamó porque me extraña? Te llamo porque te extraño, nena. No puedo más. Quiero estar con vos. Ay, yo también quiero estar con vos, nena, lindo. Pero ya falta poquito. En cualquier momento vamos a estar durmiendo bajo el mismo techo. Ah, techo. Me hiciste acordar. Hablé con mi agente inmobiliario. Dice que tiene la casa perfecta para nosotros dos. ¿En serio? Ay, me muero. ¿Cómo es? Es linda. Él dice que es excelente. Si querés mañana mismo podemos ir a verla. Sí, ma, vale. ¿Qué hago? Paso primero a la por su casa. No, mejor nos vemos en la oficina a las 11 porque antes tengo que hacer algunas cosas. ¿Te parece? Me parece bonito. Te amo. Te amo, nena. Hasta mañana, nene. Hasta mañana. Tocos. Tocos.